Sí señor Sí está mejor Lama Viene el centro, pasado, muy pasado ¡La cabeza! ¡Gol! Gol de la Madrid Alejandro Álvarez en 42 minutos de juego Y lo decíamos, con más fuerza que fútbol La Madrid arriba va San Martín a su arco Y llegó el premio Llegó el premio después de ese centro En el segundo palo metió el cabezazo En las alturas Sabemos que tiene dificultades El conjunto de San Martín en cada centro Ganó de cabeza y facturó Pelea Villalón Está dividida, gana Domínguez Bájenla, la baja Domínguez Pelea a Benitez, le queda Tufner Atención, van de izquierda, lo marca Galván Se va a meter dentro de ahí a Tufner, es rápido, es rápido Lo marca Galván, se frena Tufner, toca atrás Se apoya con el lateral Juárez viene en centro, en busca de Olivero ¡Gol! Gol de la Madrid Señores y señores, el número 9 Eugenio libera En 15 minutos de esta segunda etapa La Madrid 2 a Martín de Bursaco 0 Otro centro Boyado al área Se desmarca entre medio De los dos centrales, le cambia la trayectoria Un lindo gol Un lindo gol de La Madrid Va para Hereros, atención Sigue Hereros Recortes al medio Pasa Domínguez Pasa Martínez, atención De frente al gol No tiene Martínez El descuento, Martínez, Martínez, Martínez Martínez, 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 Martínez Gol de San Martín Gol, 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 gol Gol de San Martín de Bursaco Julio Martínez Y el descuento Bien el recorte De Hereros De derecha al centro La habilitación Cuando pasaba Domínguez Por un costado Se abrió la defensa Encontró el hueco